Hola, hola, querido emprendedor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como ya sabrás, la marca personal es una de esas formas más eficaces de poder diferenciar tu oferta en el mercado, tu negocio respecto a la competencia. Y es tan importante que he decidido en este video de compartirte una lección sobre este tema de cómo crear una marca personal ahora, que es muy diferente respecto a cinco años atrás. Y en esta lección, pues, emprenderás fundamentalmente todo lo que tienes que hacer si hoy quieres utilizar tu marca personal en redes sociales para lograr atraer más clientes, lograr vender más y, lógicamente, lograr generar más ingresos. Te comparto esta lección. Míratela con calma. Es bastante larguita, pero súper completa, porque si en este momento estás buscando un diferenciador, esta es la lección que estabas esperando. Buena visión y te veo en el próximo video. Chao. Marca personal es cuando el emprendedor decide de utilizar su propia imagen, su rostro, para comunicar en redes sociales con el objetivo específico de generar la mayor cantidad de empatía en el mercado, de confianza en el mercado. Ese es el objetivo principal de la marca personal. ¿Ok? No hay otro objetivo supremo. El objetivo supremo aquí es entramos en el mercado con este proyecto, con este negocio, con el objetivo de generar confianza en el mercado, en los clientes potenciales, en el menor tiempo posible. Confianza, ¿por qué? Porque, como digo siempre, la confianza está a la base del éxito de cualquier marca. ¿Ok? Es más, sin confianza no vamos a ninguna parte. Comprendido qué cosa es la marca personal, vamos a la primera estrategia que deben utilizar si quieren crear rápidamente en el mercado dierno una marca personal que penetre en el mercado en el menor tiempo posible. La primera estrategia que les comparto es el concepto de la tridimensionalidad. ¿Ok? Arturo, ¿y qué significa? ¿Qué quiere decir tridimensionalidad? Significa que para crear hoy una marca personal ya no es suficiente simplemente el de subir contenidos dando información de valor para que la gente nos reconozca como autoridad. ¿Por qué? Porque hay un exceso de competencia, hay un exceso de información. ¿Ok? Un mercado donde todos dicen que son expertos, donde todos dan consejos, donde todos dan tips, ¿ok? Y el cliente potencial, paciente o estudiante, difícilmente logra entender quién realmente es un experto y quién no. Es más, ahora ha entrado al mercado todo el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué significa? Significa que dentro de algunos meses, ¿ok? No digo ni siquiera años, dentro de algunos meses no será ni siquiera necesario el de hacer videos. Será suficiente hacer una fotografía, ¿ok? Y con el uso de inteligencia artificial se podrá hacer videos simplemente con una foto, ¿ok? Y la inteligencia artificial tomará tu rostro, hará un video como si estuvieras hablando en forma natural. Ya se hace hoy, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque será siempre más complicado el destacar tu empresa, tu negocio, simplemente mostrándote. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir más allá. Tenemos que entrar en el concepto de la tridimensionalidad, que en sustancia significa, antes que todo, entender de qué relación supera comunicación. Entonces, si hasta ayer era suficiente comunicar mostrándote en redes sociales para crear una marca personal, que es lo que he hecho personalmente hace seis años cuando hemos lanzado la marca de perdón eficaz, ¿ok? El gran esfuerzo era hacer videos, ¿ok? Hoy el esfuerzo ya no es hacer videos, es generar tridimensionalidad, mejor dicho, crear relación con los clientes. Y para poder crear relación con los clientes, tenemos que hacer que nuestro público, que nuestros clientes, nuestros seguidores, ¿ok? Conozcan aspectos privados de quiénes somos. ¿Qué cosa te quiero decir? Que para que tú conectes con el público hoy, tienes en tus contenidos, en tus comunicaciones, no solamente dar información de valor, sino también en forma indirecta hacer entender quién eres, dónde vives, ¿ok? ¿Cuál es tu situación familiar? ¿Qué estilo de vida sigues? ¿Qué deportes te gustan? ¿Cuál es hasta tu plato favorito? O sea, más información íntima, más información privada. compartes con tu público, ¿ok? Y más, ese público, ese cliente potencial puede crearse en su mente quién eres y cuál es tu tridimensión, ¿ok? Ejemplo, los clientes deben saber dónde vives, tienes hijos, estoy seguro que si ustedes son estudiantes del tío Arturo, seguramente saben que estoy en Italia, seguramente habrán visto algún contenido que he subido cuando estaba en mi casa, seguramente saben que tengo una esposa que me casé este año, seguramente sabrán que tengo cuatro hijos, ¿ok? Tres varones, seguramente saben que los acompaño todos los días a su colegio, mis estudiantes más íntimos saben que soy un apasionado del running, me gusta correr, ¿ok? Corro bastante, es un deporte que practico, ¿ok? Y muchas de esas cosas, quien me sigue sabe, conoce mi historia, sabe que soy peruano, ¿ok? Que he crecido en Italia, en Europa, y etcétera, sabe tantas cosas que tienen poco que ver con el tema que trato, que es el marketing, ¿ok? Entonces, en forma imaginaria pueden saber, pueden crearse una idea de qué tipo de vida conduzco, ¿cuáles son mis principios? ¿Ok? Es importante entender que hoy, y pasamos al segundo tema, aquí habríamos muchísimo que decir, pero no puedo, digamos, entrar demasiado en profundidad, pero el concepto espero que se entienda bien. Si hoy queremos crear una marca personal, tenemos que compartir parte de nuestra información íntima. Arturo, pero tiene poco que ver con el marketing, o poco que ver con el tema que trato. Sí, no te estoy diciendo que tienes que hacer contenidos hablando de tus hijos, ¿ok? O contenidos mostrando dónde vives. Te digo, simplemente que mientras haces contenidos, también en forma indirecta debes compartir parte de quién eres. De modo que cliente, paciente, se cree en su mente esa visión completa de quién eres, no solamente como profesional, como experto, como emprendedor, ¿ok? Sino también como persona. ¿Ok? Primer punto, tridimensionalidad. Segundo punto, construye tu narrativa. ¿Qué significa? Que para poder posicionar una marca personal en el mercado actual, no es suficiente solamente compartir información de valor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos en el mercado de la información y la información la gente la encuentra en todas partes. Entonces, si quieres crear una marca personal, debes, no estoy diciendo puedes, estoy diciendo debes construir tu narrativa. ¿Qué significa? Significa que tienes que crear y compartir tus cinco leyendas. Ahora, no estoy diciendo inventa tus cinco leyendas. Estoy diciendo crea en el sentido de haz una lista de cuáles son esas cosas que pueden ser de fuerte interés para tus clientes, pacientes o estudiantes. Comparte esas leyendas, esas historias que puedan posicionarte como alguien que realmente es un experto en el sector. ¿Ok? Leyendas que puedan contradistinguir tu marca personal. cosas que solamente a ti te han pasado. ¿Ok? Ejemplo. Una leyenda que cuento siempre es el hecho de que soy peruano, ¿Ok? Pero vivo en Italia, hago negocios en Italia y en Europa. Es una leyenda, no es una invención, porque es verdad, pero es algo que solamente mi marca personal puede contar. ¿Ok? cuento también que los que me conocen obviamente saben que he iniciado en este mundo de los negocios como vendedor. ¿Ok? He iniciado mi proceso en el emprendimiento como en el reparto ventas de una grande empresa multinacional americana. ¿Ok? Y que gracias a esta experiencia pues he aprendido a vender. sabe del público que he cerrado, he quebrado dos heces. ¿Ok? Con Augusto, con mi hermano, cuento esto de y hoy mi hermano, ¿Ok? Juntos hemos logrado aprender de marketing y hoy juntos hacemos negocios. Es otra leyenda. ¿Ok? Cuento la leyenda de que este proyecto emprendedor eficaz nació prácticamente por casualidad. Porque preguntándonos con Augusto si habría alguien en América Latina que hablaba de marketing y en esos años nadie hablaba de marketing. ¿Ok? ¿Por qué no crear una página de Facebook donde compartir lo que a nosotros estaba funcionando? ¿Ok? Y es así que nació ¿Ok? Sin querer queriendo como decía el Chavo del Ocho la marca emprendedora eficaz. Es otra leyenda que contradistingue la marca emprendedor eficaz. ¿Ok? Entonces si quieres crear una marca personal ¿Cuáles son tus cinco leyendas? ¿Cuáles son esas cinco leyendas que tienes que contar constantemente a tu público? ¿Por qué? Porque las personas los clientes los pacientes los estudiantes el ser humano en sí logra retener diez a uno una historia respecto a una estrategia a una frase a una frase a una técnica ¿Ok? Entonces define cuáles son esas cinco leyendas que te contradistingue y repítelas constantemente en tus redes sociales. Será la mejor forma que podrás hacer que tu marca personal se ataque se pegue ¿Ok? Se ponga junto al recuerdo de tus clientes Si por ejemplo has estudiado en alguna universidad en el extranjero porque necesitabas información para abrir tu negocio ¿Ok? Esa puede ser también tu leyenda ¿Ok? Abrí mi negocio porque estoy fotizando ¿Eh? Porque me divorcié y mi esposo me dejó en nada y bueno pues en ese momento tuve que por mis hijos lanzarme en el emprendimiento y abrí y todo inicio así un poco por desesperación y por ganas de afirmarme de demostrar al mundo que valía puede ser mi leyenda No estoy diciendo inventa estoy diciendo recauda hagas una lista de cuáles son las cinco cosas en tu vida que solamente a ti te han pasado que pueden valorizar tu persona como persona resoluta como persona fuerte determinada y utiliza para tu utiliza para tu comunicación en redes sociales ¿Ok? Cada uno de ustedes tiene una historia única tiene solamente cosas que a ti te han pasado y si es algo que puede ser utilizado para tu marca personal pues y lo repites constantemente otra cosa habla simple pero de vez en cuando haz lo contrario ¿Qué significa? significa que cuando hablamos de cuenta comunica en redes sociales habla con tus clientes pacientes o estudiantes se dice siempre que tenemos que ser muy básicos en la comunicación en el sentido de que nuestra comunicación tiene que llegar en forma simple a las personas porque esto nos permite poder por una parte ser más comprendidos y por otra parte llegar a más gente ¿no? si somos demasiados técnicos en la forma de hablar lógicamente podrán atender no solamente las personas que hacen parte de ese nicho de mercado o personas muy especializadas pero no es la mejor comunicación en redes sociales entonces se aconseja de hablar simple y claro ¿sí? lo que peor te puedo decir que en el mercado de hoy con el exceso de personas que utilizan su marca personal que están creando su marca personal lo que funciona muchísimo es de vez en cuando en tus contenidos ¿ok? incorpora alguna palabra técnica y explica su significado ¿por qué? porque cuando somos muy básicos en la comunicación en el sentido de que somos muy capaces de hablar simple y nuestro mensaje llega en forma digamos clara a muchas personas podemos caer en el error de que la gente nos perciba como si no somos realmente expertos ¿ok? ¿por qué? porque en la mente inconsciente de las personas un experto utiliza palabras difíciles entonces nosotros de vez en cuando debemos incorporar palabras técnicas ¿ok? que te permitan de poder hacer entender al cliente paciente o estudiante que eres tú eres tú que eliges de hablar simple pero tienes un background tienes en este momento de ese puesto tienes un background ¿no? tienes un pasado bastante importante ¿ok? es tu elección no habla simple porque no conoces palabras complicadas habla simple para ser mejor comprendido eso también no te lo dice nadie pero lo que se utiliza hoy entonces verán grandes personas que utilizan marca personal que cuando hablan son súper pero de vez en cuando te lanzan la palabra complicada la palabra en mi caso por ejemplo de vez en cuando lanzo alguna palabra en italiano ¿ok? ¿por qué? porque estoy en Italia es más son más de 25 años que vivo aquí en Italia hablo perfectamente en italiano ¿ok? y pues esto seguramente hace entender a las personas que tengo una capacidad de léxico bastante amplio ¿ok? o el inglés igual no soy de digamos no soy un un experto hablando inglés pero conozco el inglés porque la mayor parte de cursos de marketing de alto nivel está en inglés tienes que aprender el inglés pues esto también ayuda muchísimo a la construcción de tu marca personal y a posicionarte rápidamente como un experto ¿ok? que habla simple por elección no por falta de digamos de palabras ¿ok? o de de experiencia número 3 técnica del galanteo la técnica de galanteo también es otra técnica avanzada de marketing ¿ok? que se utiliza sobre todo para la construcción de marca personal ¿ok? y consiste en el de entender antes que todo que es más hagamos un paso atrás para que se comprenda mejor esto ¿qué sucede ¿no? si quiero enamorar a una a una chica ¿no? a una muchacha a una mujer ¿qué cosa hago normalmente? yo varón hago el ejemplo de varón con mujer ¿ah? para que se entienda pues seguramente digamos en nuestras primeras citas trataré seguramente de llevarla a diferentes lugares ¿no? ¿para qué? para que pasemos experiencias diferentes en lugares diferentes ¿correcto? imagínense que salgo con una chica que quiero que quiero enamorar y la llevo siempre a la misma pizzería por 10 veces seguidas o la llevo siempre a dar el mismo paseo al parque o sea no hay emoción no hay novedad no hay cosas diferentes y será muy difícil que esa persona me dé su interés ¿ok? ¿por qué? porque en esa fase de enamoramiento la cosa importante es que haya diversificación de aquí sacamos la técnica de galanteo entonces si quiero posicionarme en el mercado con una marca personal potente y quiero impactar con mis clientes en el menor tiempo posible quiero porque al final el marketing chicos la venta es como el enamoramiento cuando el cliente compra tu producto es como cuando una chica acepta de dejarte su número telefónico ¿ok? o cuando acepta de salir contigo a comer algo ¿ok? o cuando acepta de repente de casarse contigo no podrá haber nada de esto si tú no eres muy capaz en esa fase de enamoramiento de galanteo entonces si quiero hacer esto también con mis clientes a través de marketing a través de mi marca personal tengo que utilizar lugares diferentes para comunicar con mi cliente ¿ok? puedo por ejemplo aquí he puesto siete lugares diferentes de comunicación puede ser de repente utilizo un blog ¿ok? de repente si por ejemplo tengo una soy un dentista ¿ok? creo un blog y adentro comparto técnicas de prevención y técnicas avanzadas tengo un blog de información de repente me utilizo la mail marketing ¿no? mando correos y correos a mis clientes todos los meses para tenerlos actualizados y de repente también les les regalo un libro ¿ok? y también de repente tengo un podcast y de repente también estoy en Facebook y también los Reels en Instagram y también tengo un canal de YouTube donde comparto lo mismo del blog pero de repente en forma de de video ¿ok? y muchas otras cosas más entonces la técnica de galanteo con la marca personal significa esto entender que si quiero enamorar a mi cliente tengo que posicionar mis contenidos en diferentes lugares ¿ok? más lugares utilizo y más será posible que ese cliente se afeccione a mi comunicación y por último conversaciones largas si regresamos al ejemplo que les hice al inicio de el enamoramiento ¿no? si quiero enamorar a una muchacha a una chica a una mujer ¿ok? en esas primeras saliditas la llevaré seguramente a lugares diferentes la haré divertir ¿no? generaré el efecto wow de repente el primer día la llevo a la heladería el segundo día la llevo al cine el tercer día la llevo al restaurante el cuarto día la llevo al no sé ¿no? siete lugares diferentes entonces wow se crea tanta empatía pero si a esto no le uno conversaciones largas ¿qué significa? que si quiero enamorar a una persona no puedo simplemente sacarla a lugares interesantes y no hablar nada ¿no? tengo que generar conversaciones es más quien 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 tiene pareja ¿ok? seguramente se recordará que en esa primera fase de enamoramiento de repente pasaban horas al teléfono ¿ok? a hablar por teléfono ¿por qué? porque son las conversaciones largas que hacen que una persona ¿ok? se enamore o sea atraída por una persona ¿ok? o por una marca en este caso estamos hablando de marca personal entonces si quiero que mi cliente se enamore de mi producto tengo no solamente que estar presentes en lugares diferentes sino también generar conversaciones largas y aquí vamos a los contenidos long term o sea los contenidos de larga duración por eso a muchos de mis estudiantes les aconsejo siempre abran un canal de youtube y suban allí videos de larga duración ¿por qué? porque estos videos de larga duración generan esto ¿no? de repente tu cliente te sigue en instagram con tus sobreviles de 15 segundos pero en 15 segundos puedo generar una una empatía puedo generar digamos un acercamiento muy difícil muy difícil ¿por qué cree que tengo un canal de youtube? y trabajo muchísimo en el canal de youtube porque es allí además muchos de ustedes ok han llegado y han comprado gracias al canal de youtube porque de repente me han conocido en facebook me han conocido en instagram pero en youtube la atención del cliente es porque el cliente cuando entra a youtube quiere ver cosas más interesantes más profundas más largas ok entonces marca personal conversaciones largas igual youtube si quieres crear una marca personal el canal de youtube es fundamental ahora el canal de youtube es una plataforma complicada de crecer pero es la plataforma correcta ok verán muchísimos de repente tiktokers que tienen millones de visualizaciones o seguidores en tiktok y después tienen 100 seguidores en youtube ok ¿por qué? porque generar videos digamos entre comillas virales es simple chicos en el sentido de que basta que hagas alguna tontería te pongas a bailar y logras conversión pero si quieres realmente realmente impactar y atraer clientes potenciales conversaciones largas contenidos long term ok que es igual a youtube otra técnica la técnica de la caricia ok aquí está entramos ya un tema más de manipulación cerebral ok manipulación mental es un tema que traté en mi grupo de mi grupo Titanium ok el mes pasado hablamos de técnicas de manipulación aquí les comparto un par pero tienen que saber que si quieren si quieren que vuestro cliente sea dependiente sea una persona que se afeccione en forma bastante potente a vuestra marca a vuestra marca personal ok tienen que aplicar técnicas de manipulación no existe de otra ok ahora el término de manipulación sobre todo en el mercado latino es visto mal ok en realidad manipulación es persuasión ok todo es manipulación si ustedes en este momento tienen un el iphone que tienen que han comprado no lo han comprado con vuestra voluntad lo han comprado gracias a la manipulación del mensaje del marketing de algunas marcas ok o la forma que tienen de vestirse no es no es de ustedes es en base al mensaje que han visto en vuestro círculo social el lugar donde vive en la forma de hablar mucha todo lo que es el comportamiento humano no es propio ok es simplemente la copia o la emulación de la información que tenemos allá afuera todo es manipulación entonces si quiero que mi cliente potencial paciente o estudiante se afeccione a mi marca primera cosa tengo en mis comunicaciones en mis contenidos tengo que constantemente justificar sus errores ok ¿qué significa? significa que tengo que hacer entender al cliente paciente o estudiante que en realidad el hecho de que no haya obtenido todavía sus resultados en cualquier sector esto en cualquier industria el hecho que no haya todavía obtenido sus resultados en realidad no es su culpa ok porque es algo extremadamente difícil porque es algo complicado porque el mercado en este momento está en grande cambiamento cuando un cliente paciente o estudiante escucha esto de una marca personal automáticamente su mente emocional piensa esta persona me entiende esta persona me comprende yo quiero comprar de esta persona yo quiero seguir esta persona ok entonces tienen en vuestras comunicaciones que justificar sus errores es una cosa que hago constantemente en mis redes sociales no les hablo siempre el hecho de la competencia de que la competencia se roba a tus clientes es la competencia que no te permite poder ganar dinero es la competencia que no te permite poder alzar tus precios ok justifico porque esto me permite hacer tener al cliente que lo comprendo ok acuérdense que las compras son emocionales no son racionales y cuando un cliente está pasando por un momento particularmente complicado y está buscando soluciones de tu producto tu servicio es importante que tú tengas este tipo de actitud de justificar sus errores comprensión en vuestras comunicaciones deben siempre siempre hacer entender al cliente que lo entiende ok cuando por ejemplo les digo yo también cerré dos veces mis primeros dos emprendimientos tuve que cerrarlos ok a causa del precio bajo a causa del vender productos indiferenciados ok estoy haciendo entender a mi cliente que lo comprendo sé perfectamente cómo se siente cuando las cosas no están funcionando sé te comprendo sé perfectamente el nivel emocional por el cual estás pasando ok son comportamientos de marca personal que generan en la mente del cliente unos switch ok y ese cliente paciente estudiante querrá seguir vuestros contenidos querrá escuchar vuestra opinión querrá comprar vuestro producto otra técnica ataca a sus enemigos ¿qué significa? significa que si quiero que mi cliente paciente o estudiante tenga una afección hacia mi producto o mi servicio hacia mi marca personal ok tengo constantemente que hacerle entender que estoy de su parte tengo que hacerle entender constantemente que sé perfectamente contra quien está combatiendo y que yo lo voy a ayudar a derrotar a su enemigo lógicamente cada uno en su rubro tiene un enemigo diferente en mi caso por ejemplo ok quien es el enemigo de mis clientes que son emprendedores como ustedes vuestro enemigo es la competencia chicos y yo mis contenidos hablo siempre constantemente de la competencia ok como enemigo número uno que hay que derrotar por eso que encuentras videos en cómo defenderte de la competencia cómo derrotar a la competencia cómo robarles clientes a la competencia cómo analizar a la competencia ok porque porque tengo que hacer entender que a través de mi información a través de mí de mis contenidos puedes defenderte te ayudo en forma concreta a defenderte de ese enemigo que en este momento no te está permitiendo obtener los resultados deseados ok en diferentes rubros esto lógicamente puede ser diferente puede aplicarse pero el concepto es siempre el mismo Arturo pero yo tengo un gimnasio soy un personal trainer ok ¿cuál es el enemigo para mi cliente? ok podría ser por ejemplo un enemigo si soy un personal trainer el enemigo de mi cliente podría ser por ejemplo la flojera es un enemigo para esas personas que quieren perder peso la inconstancia la remanditis el remandar si voy mañana pasado ok la falta de determinación ok en otros casos podría ser hasta la pareja ok que no te permite venir al gimnasio para entrenarte ¿cuál es el enemigo de mi cliente? ¿qué cosas que le impide obtener el resultado que está buscando? ese es el enemigo y cada uno de ustedes tiene lógicamente un enemigo diferente en mi caso puede también ser el gobierno ok el gobierno que con con sus cambios con sus normativas no permite de repente a los emprendedores de poder generar los ingresos que quieren por ejemplo aquí en Europa tenemos un sistema de impuestos muy altos muy altos ok ¿qué significa? significa que hoy si tú estás en Europa quieres por ejemplo hacer empresa el 60% ok de lo que facturas se va al gobierno en impuestos ok esto también puede ser un enemigo es decir ¿cómo tienes que aprender a hacer marketing para poder ganar más dinero para poder facturar más de modo que el gobierno no te deje en nada ok entonces ¿cuál es ese motivo razón o circunstancia por el cual mi cliente paciente o estudiante no logra obtener su resultado ese es el enemigo información para ayudar a ese cliente esa persona a defenderse de ese enemigo esto te posicione inmediatamente como una marca personal de alto nivel ok otra técnica la técnica de la revelación significa que en tus contenidos en tus videos en tus publicaciones ok inicia siempre utilizando esta palabra ¿no? en este video te explico por qué y sigue adelante esta simple frase ok te explico por qué te da autoridad te permite de hacer que el cliente te preste la máxima atención ok y sobre todo te comparte un proceso y esto lógicamente genera en la mente del cliente lo posiciona lo posiciona a un nivel más bajo a un nivel más bajo de ti que es exactamente lo que se requiere ok ejemplo te muestro algo que puedes usar ahora son siempre frases simples pero que te posicionan rápidamente como una persona que puede ayudarlas a resolver un problema ok entonces no es suficiente solamente te comparto la estrategia X no tienes que ser tú te explico te muestro te revelo ok el yo te voy a sacar de un nivel bajo para llevarte un nivel alto es un tipo de comunicación que hace que el cliente tenga de inmediato esa posición de sumisión ante tu marca personal que es el posicionamiento correcto ok porque si quieres que tu cliente compre de ti tu cliente tiene que verte como un experto tiene que verte con una persona que está más allá si te ve al mismo nivel no compra nada ok si te ve a un nivel más alto compra inmediatamente porque las personas compran de aquellas de las cuales pueden sacar un beneficio si está a mi mismo nivel no voy a tener un beneficio voy a hacer su nivel entonces no compro nada esto es importante ¿por qué? porque cuando les digo de que si ustedes son emprendedores y utilizas vuestra marca personal deben siempre tener una distancia entre ustedes y el cliente es por esto cuando el cliente no percibe una distancia entre ustedes y esa persona es emprendedor ese cliente deja de comprar y va a comprar la competencia el exceso de confianza mata las ganancias una frase que deberían recordarse siempre el exceso de confianza en los negocios mata las ganancias mata las ventas funciona en esta forma chicos no hay explicación lógica pero funciona en esta forma ok otra técnica la técnica del maestro que significa significa que si quiero que mi cliente compre mi producto ok debo hacerle entender de que te digo gratis que cosa debes hacer y te vendo el como lo debes hacer es importante este concepto chicos debo hacerle entender a mi cliente a nivel de comunicación que te digo gratis lo que debes hacer ok y te vendo el como lo debes hacer te digo gratis el por qué debes hacer esto debes hacer este cambio ok y te vendo de repente el producto físico en delante por ejemplo vi que entró en la reunión este Micaela que tiene un centro estético en Miami ok ella por ejemplo tiene un diferencial muy fuerte que tiene una un centro estético de depilación y utiliza para un producto natural ok como ingrediente principal utiliza el miel de abeja ahora ella en su comunicación hace un contenido explicando de repente el por qué debes utilizar productos naturales el por qué debes utilizar productos particulares para una depilación más eficaz el por qué debes utilizar productos de depilación que contengan el miel te explico el por qué te doy todos los motivos ok y al final te invito pasar centro estético ese es el proceso para quien tiene un punto de venta para quien tiene para quien vende un servicio ok soy un dentista igual en mis contenidos te explico el por qué debes hacer un check up de tus dientes cada seis meses ok y te vendo de repente un check up en mi consultorio o te explico el por qué deberías utilizar el blanqueamiento dental por cuestiones estéticas por cuestiones higiénicas y mil por qué ok y al final te digo si quieres el servicio tenemos una oferta te espero en el centro estético ok Arturo yo vendo ropa igual te explico por qué deberías vestirte este año con el color hipotiso verde por qué porque en las últimas desfiles en Milán y en París pues han sido el color del año ok te muestro outfit te muestro etc al final te digo te espero en mi punto de venta las últimas novedades con este color ok entonces si tengo un producto y mis contenidos explico el por qué y al final la llamada a la acción es lo tengo te doy el motivo y después te doy digamos la salida correcta que es el producto físico después de esta técnica del maestro hablamos de la creación de comunidad que significa que no puede existir una marca personal si no hay una comunidad si no hay un grupo de personas que sigan la marca ok marca no es otra cosa que un nombre que la gente conoce si yo te digo por ejemplo Coca-Cola tú sabes perfectamente ese nombre a qué producto está asociada ok si yo te digo emprendedor eficaz que es una marca empresa te digo el tío Arturo sabes quién es ok y seguramente sabes quién soy qué cosa hago qué cosa enseño etcétera entonces marca es cuando ese nombre inmediatamente transmite quién eres en la mente del cliente de aquí el concepto de Jess Bezos que decía la marca personal es lo que dice la gente cuando sales del cuarto ok cuando sales del cuarto la gente dice ¿quién era esa persona? todo lo que se dice allí es marca personal entonces nuestro objetivo es crear una comunidad de personas que sepan quién soy ok ¿cómo hacer esto? antes que todo el primer consejo es enfócate en trabajar sobre todo al inicio en una plataforma principal porque al inicio lo que falta es tiempo cuando iniciamos con esta marca personal no tenemos muchas veces tiempo más que recursos ok tiempo para crear diferentes contenidos estar presentes en forma 100% en todas las redes sociales mucho más fácil elige una plataforma principal e inicia a crear comunidad allí puede ser cualquiera ok pero si tú en esa cualquier plataforma inicia a trabajar tú y parejo ok la prohibida de crear inmediatamente una comunidad es simple te digo más el motivo principal por el cual muchas personas no logran crear marca personal es porque tratan de estar en todas partes sin tener el equipo correcto el tiempo necesario la experiencia suficiente ok hay una frase de uno de mis lectores que se llama me olvide como se llama imagínense la frase pero que dice pídense en grande ok inicia en pequeño actúa ahora moverme ya ok es la estrategia perfecta para poder crear una comunidad segundo lista contactos las personas por más que tú seas muy capaz muy buena en hacer lo que haces ok la gente está hiper distraída ok que significa significa que si no tengo un contacto de mis clientes ok será difícil que pueda recontactarlos si Arturo pero me sigue ya en Instagram no es suficiente me sigue ya en Facebook no es suficiente me sigue ya en TikTok no es suficiente me sigue en YouTube no es suficiente ¿por qué? porque nunca eres tú a tener el control de que le llegue ese contenido es siempre el algoritmo entonces tú pudieras tener de repente mil seguidores ok y tú no sabes si tu contenido les llega a esos mil seguidores ok y de repente no les llega exactamente a los clientes mejores a esos clientes que compran más o una lista de contactos que puede ser un correo electrónico que puede ser también números WhatsApp también atención me permite poder contactar sobre todo a esos clientes de calidad ok que son esos que compran más o que invierten más en tu producto o tu servicio ok para los que se estaban preguntando ¿quién era el mentor de Arturo que decía la frase piensa en grande y dice en pequeño actúa ahora es Robin Sharma ok una vergüenza que no me acuerdo de su nombre pero estoy mientras les explico esta clase estoy en estoy en 10 mil lugares diferentes mentalmente ok y entonces él se llama Robin Sharma es una persona es un coach ok ha escrito un libro muy famoso que se llama El Mónaco El Monje que Vendió su Ferrari no sé quién de ustedes lo conoce el libro o lo habrá directamente leído es un libro muy recomendado El Monje que Vendió su Ferrari es uno de los primeros libros que leí cuando te hace mucho tiempo ok y pues me cambió el chip fue uno de esos libros que me motivó a dejar de trabajar para esta multinacional americana y me empujó a abrir mi propio negocio ok porque es un libro donde se cuenta fundamentalmente la historia de este emprendedor exitoso pero que a un cierto punto se da cuenta que tiene éxito económico pero que no es libre que no está viviendo está sobreviviendo ok porque porque está totalmente a merced de lo que lo comandan de lo que la empresa dice no tiene control de su vida entonces esto lista contactos y también les aconsejo eventos y ofertas exclusivas otra cosa que funciona muy bien junto a todo esto ok entonces tratemos siempre de si queremos crear comunidad recordar nuestros tres puntos principales plataforma principal acuérdense de la frasecita del tío Arturo piensa en grande inicia en pequeño actúa ahora lista contactos que puede ser correos y también whatsapp sobre todo whatsapp ok sobre todos esos clientes de calidad Arturo tengo 100 clientes top ok tú de esos 100 clientes debes tener su número whatsapp y mandarles hasta mensajes uno a uno si es posible cada seis veces hasta simplemente para agradecerles por su preferencia y mandarles de repente un regalo ok porque es tu comunidad principal y también eventos y ofertas exclusivas sobre todo para esos clientes Arturo tengo 100 clientes top ok 100 clientes que prácticamente me hacen el 80% de facturación perfecto y que estás esperando para crear un party un encuentro un meetup una presentación una reunión una pequeña fiestecita ok donde premiar a esos clientes que estás esperando tienes que crear tu comunidad y es así que se crea otro aspecto vende siempre sin miedo si hacen todo lo que les estoy diciendo todas esas estrategias que hemos visto ok si hacen todo esto podrán tranquilamente y deben vender siempre vuestro objetivo en redes sociales con la marca personal es vender chicos no es solamente hacerme conocer no me interesa hacerme conocer sino vendo ok tenemos que vender siempre o en forma implícita que significa implícita significa sin hacer mucho ruido no implícita en forma bastante solapada como se dice en jergo no entonces en mis contenidos de repente doy siempre una invitación para que vayan al sitio web www.emprendedoreficaz.info ok estoy siempre vendiendo estoy siempre compartiendo qué cosa vendo que estoy hablando siempre de mis cursos de mis asesorías de mis coaching ¿por qué? porque tengo que vender ese mi trabajo si no sería un emprendedor sería un influencer yo no soy un influencer soy un emprendedor si soy un emprendedor tengo un producto que vender y tengo que venderlo siempre de forma implícita y también en forma directa a través de anuncios activos ok es más les comento a los que están presentes en este momento que en los próximos días voy a lanzar un workshop online ok donde voy a enfocarme en cómo crear anuncios de alto impacto anuncios de alta conversión ok estoy viendo muchísimos de mis estudiantes muchísimos de ustedes que los anuncios que están están haciendo en redes sociales que están empujando no están siguiendo las reglas del copywriting no están siguiendo los siete elementos básicos del copywriting mejor dicho título subtítulo imagen oferta escasez ok motivadores llamada a la acción son siete elementos que tienen que tener siempre 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 el anuncio y veo que muchos de ustedes no lo está haciendo por eso hemos decidido con el equipo los próximos días de lanzar un workshop ok de dos horas para enfocarnos en este argumento específico ya les daremos noticias en los próximos días pero manténganse conectados porque ustedes que ya son estudiantes tendrán un acceso preferencial ok pero ya les comento esto en los próximos días y por último por último no por último penúltimo análisis y ajuste que significa análisis y ajuste que todo lo que estamos haciendo que hemos visto en este momento tiene que ser monitoreado constantemente ok no es cuestión de hacer es cuestión de hacer y perfeccionar constantemente esa acción nuestro trabajo como emprendedores chicos es el de constantemente mejorar lo que se está haciendo ok repito nuestro trabajo no es solo hacer ok es mejorar lo que se hace todos los días es verdad que respecto a muchos emprendedores ya el hacer es una cosa mucho más avanzada a no hacer nada sí pero si queremos el crecimiento exponencial tenemos que hacer y monitorear constantemente todas las acciones para mejorar el rendimiento y por último ajuste de la estrategia cada vez que vemos números que no son correspondientes a nuestros objetivos ajustemos la estrategia ok en el caso de anuncios en facebook puede ser la estrategia del test a b no subo siempre dos anuncios los comparo veo el anuncio a está convirtiendo mejor perfecto apago el b y pongo otro similar al a o algún cambio algún ajuste alguna mejora cambiando la oferta porque porque el objetivo es aumentar constantemente ese rendimiento y ahora sí por último por último paciencia y persistencia ¿qué significa esto? significa que para poder crear una marca personal hoy es importante antes que todo que tengan una visión a largo plazo es algo que en este momento muchísimos emprendedores no tienen ya la gente hoy quiere las cosas rapiditas Arturo ¿cómo es que puedo hacer una estrategia para generar dinero en dos meses? no tienes un negocio no tienes un posicionamiento no tienes un sitio web no tienes nada si tú piensas que en dos meses puedes cambiar vida estás soñando ok no era real entonces tu visión también aquí de la marca personal es el de saber de que para como te dije al inicio una marca es cuando la gente sabe quién soy ok y por ende me reconoce sabe que mi nombre significa algo esa es una marca ok ahora si quiero que mi marca sea marca tengo que hacer que mi concepto mi posicionamiento mi nombre sea redondante esté constantemente en la mente de los clientes y esto requerirá tiempo ok requerirá tiempo requerirá años ok nosotros tenemos este proyecto por ejemplo emprendedor eficaz trabajamos con la marca personal el tío Arturo ok y para para tener un mínimo de reconocibilidad hemos tenido que trabajar muchísimo ok muchísimo muchísimo porque es así visión a largo plazo persistencia y objetivos claros ok esto lógicamente ustedes que ya hacen parte de mis estudiantes que ya están en el tema de aprender de marketing seguramente la persistencia ya la tienen inyectada en el cuerpo pero es importante saber esto ok que tenemos que ser muy muy persistentes mejor dicho constantes resilientes a veces las cosas no van a funcionar perfecto ok donde nos equivocamos y seguimos adelante cometeremos otros errores analizamos los errores y seguimos esa es la persistencia cuando somos realmente inmortales en el sentido de que continuamos adelante siempre y de todas maneras ok como se dice retroceder nunca rendirse jamás era el título de una película que cuando era pequeñito me gustaba muchísimo y objetivos claros entonces trabajemos queremos crear una marca personal perfecto con cuál objetivo cuál es el objetivo de esa marca personal ok vender lanzar un nuevo proyecto muévanse siempre con objetivos claros esto los ayuda muchísimo hay una frase que dice cuando un hombre tiene un objetivo claro hasta el mismo universo ok le da espacio a esa persona porque nadie puede encontrar una persona que tiene un objetivo realmente potente y claro en la mente entonces salgan de la masa de esa gente que hace negocios por inercia sin objetivos ok probando improvisando y aprendan a trabajar con objetivos Arturo quiero lanzar mi marca personal ok ¿cuándo? ¿y en cuánto tiempo iniciamos a subir contenidos? ¿en cuánto tiempo creamos una estructura? ¿en cuánto tiempo haces tu sitio web? ¿en cuánto tiempo escriban todo? objetivos claros es la solución chicos pensé realmente de tomarme mucho menos en realidad nos hemos tomado muchísimo tiempo para esta para esta lección pero es una lección que según yo puede ayudar muchísimo a todos aquellos que están buscando en este momento la fórmula para crear una marca personal y después de esta lección pues ya no tienen excusas ok lógicamente habría mucho más por compartirles pero si ya aplican ok este 5% de todo lo que requiere una marca personal ok si pero aplica lo que les he compartido no hay excusas no hay excusas ok cuando la estrategia es correcta lo único que falta es la acción y si ustedes ponen acción a esto no habrá nada ni nadie que los impidiera de poder crear vuestra marca personal no hay excusas no hay excusas